Bueno, ¿de qué tal? ¿Cómo estáis? Una vez más aquí en el canal Alfama Andy. Hoy tenemos que hablar sobre la expedición secreta de 1997 que ocurrió en la Antártida. Obviamente, si pensabas de que únicamente hubo una expedición o dos o tres, te equivocas. Sabemos de que el almirante Burt, después de la Segunda Guerra Mundial, pues se fue a la Antártida. Y creo que fue lo que sería en 1946 o 47 aproximadamente, ¿no? Antes del almirante Burt, también hubo expediciones, obviamente, en el siglo XX a principios, pero mucho más básicas. Después de esto, como te puedes imaginar, hubo más expediciones. Hablamos hoy de lo que sería la expedición 1997. Un descubrimiento de unos artefactos pre-alámitas alucinantes. Esto es prácticamente oro puro. Pero el problema es el siguiente, como siempre ocurre. Estos descubrimientos, la versión oficial nunca habla sobre esto. Pero aquí está el tema más importante. Si los gobiernos, ¿de acuerdo? Silencian estas expediciones que sabemos todos lo están haciendo. ¿De acuerdo? No somos tontos. Lo sabemos. Entonces, donde el río suena, agua lleva. Claro está, ¿no? Vamos a meternos de lleno sobre esto, porque esto es muy interesante. Bien, pues, este informe fue publicado por lo que sería una ex empleada de la CIA y científica Scarlett Dawson, de 65 años. ¿De acuerdo? Esta mujer, pues, publicó esta información. La soltó al público. Puede que le importó una mierda su vida, porque obviamente ya estaba retirada. Y, bueno, pues, como obviamente es un tema muy sensible, seguramente muchos la tomarían como chiflada y la CIA no la mataría. Porque, como ella es vieja, pensaría que, digamos, tiene problemas mentales y tal y cual, ¿no? Bien, pues, dijo algo interesante. Una expedición en 1997 que no fue anunciada al público. Y que sus tareas resultaron ser bastante increíbles, ¿de acuerdo? Los investigadores necesitaban encontrar la entrada a una cueva descongelada, ¿de acuerdo? Que conducía a la placa continental. Fue allí donde, según los contactos, se ubicó una de las bases pre-adamitas, ¿de acuerdo? Debajo del hielo. Con la esperanza de obtener una tecnología, obviamente, avanzada, los agentes de la CIA y el ejército de Estados Unidos, obviamente, fueron enviados a la Antártida a una expedición bastante fuerte. Se supone que todo permaneció en alto secreto, obviamente, y tardaron muchísimo tiempo en revelar esto únicamente cuando la gente, como esta mujer, se retiró de la CIA. Bien, pues, el gobierno estadounidense, obviamente, rápidamente negó cualquier informe sobre la expedición. Lo negó completamente. Bien, pues, la mujer, esta mujer, no participó ella misma en lo que sería la expedición, porque ella fue una, digamos, trabajando en las oficinas de la CIA. Pero sí tuvo acceso a los documentos altamente clasificados, los informes, los que participaron activamente en esta expedición. Ella también trabajó con objetos que fueron traídos, ¿de acuerdo? Desde la Antártida durante esta expedición, en el 97. Además de los artefactos, a Scarlett se le proporcionó un pequeño trozo de carne de una criatura con un cráneo alargado, igual que ocurre en partes de América del Sur y también partes de Egipto, donde encontramos representaciones gráficas de seres con cabezas alargadas, obviamente, que no son humanos. Cráneo alargado que tenía, ojo, atentos, un cráneo alargado de 3,5 metros de altura. Para flipar, o sea, un cráneo tremendo. De un ser, un nefilim. Esto es un nefilim en toda regla. Un nefilim, como nos bien se indica claramente, por ejemplo, en el libro de Nock. Se habla claramente sobre estos seres gigantescos, ¿de acuerdo? Bien, pues, el estudio demostró que estas criaturas no son seres humanoides, humanos como nosotros. No tienen nuestro mismo ADN. Tienen la estructura del ADN más compleja. Mucho más perfecta que cualquier organismo en la Tierra. En cuanto a su nivel de ADN, lo que sería cualquier ser humano, bueno, cualquier ser que existe en este mundo, tienen lo que llamamos lo que sería la perfección. A estas seres humanos, por ejemplo, cuyo ADN es tan perfecto que casi nunca se enferman, casi nunca tienen problemas, sobreviven hasta heridas graves de coches, de balas, porque lo que sería su esqueleto es muy fuerte, muy resistente, sus órganos son muy fuertes. Esto se debe prácticamente a lo que sería un ADN extremadamente resistente. Bien, pues, el ADN de este esqueleto, de este cráneo, era mucho más perfecto, mucho más avanzado, en cuanto a resistencia, en cuanto a habilidad, que un ser humano común y corriente. Además, estaba compuesto con, curiosamente, más metales pesados, en lo que sería la composición del ADN, ¿de acuerdo? Que lo que sería, obviamente, desde un principio, para un ser humano sería tóxico. Para un ser humano, estos metales pesados en el cuerpo serían tóxicos, pero para un ser con un ADN que podía, prácticamente, tenía un sistema corporal muy diferente, obviamente, pues, esto podría beneficiarle en muchas formas. Como dije antes, para darle más resistencia y más resistencia a toxicidad, todo tipo de parásitos, etc. Bien, pues, lo que sería el genoma de este cráneo, únicamente descifraron muy poco de él, porque tardarían tiempo en descifrarlo completamente y, obviamente, nunca lo publicarían, ¿de acuerdo? Jamás. También muy interesante es de que, además de este cráneo, también hubo lo que sería células, digamos, pedazos de partes del cuerpo, prealamita, ¿de acuerdo? De estos seres, curiosamente, que estaban en un estado de, como si fuese suspendido, que tú puedes suspender en animación, prácticamente, y mantener lo que serían las células con viva, mediante animación suspendida, ¿no? Después de hacer experimentos y tal y cual, también vieron algo muy interesante. Los órganos de estos seres también tenían una capacidad regenerativa muy superior al ser humano. Obviamente, no era así como que instantáneo, no era como que fantástico como un cuento, pero sí que tenían una propiedad regenerativa mucho mejor. Puede que varias veces mejor que el ser humano, y, obviamente, esto les daría, ¿qué? Pues, una mejor sobrevivencia y un mejor, lo que sería, pues, rendimiento si hace falta luchar o cualquier tipo de cosa. Prácticamente, se convertirían en seres semi-inmortales, porque si tú tienes lo que sería una habilidad de curarte rápidamente de cualquier herida, pues, obviamente, como te puedes imaginar, en cuanto a tu rendimiento, en cuanto a tu resistencia física, incrementa muchísimo, ¿no? Y, obviamente, esto te da una más mayor longevidad en tu vida. Entre los artefactos también había un objeto muy extraño, un objeto toroidal, ¿de acuerdo? Exteriormente parecía un cristal azulado, procesado, que tan pronto como se sumergía en la radiación ultravioleta, comenzaría un cierto movimiento en su interior. Los científicos no han sido capaces de entender cómo es esto realmente posible, porque tenían una estructura muy extraña. La estructura cristalina no puede volverse líquida solo por exposición a la radiación ultravioleta. Los procesos químicos dentro del toroide siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Otro artículo tenía una forma de una especie de pirámide. Al menos fue posible establecer su composición. El lo que sería el material más puro de molibdeno, 100% puro, cubierto con la capa más delgada de paladio. Muy interesante. El espectro gráfico indicó que el interior de este artefacto piramidal se encontraba una estructura similar a un erizo de una sustancia desconocida. Está sellado de una pirámide, ¿de acuerdo? Y prácticamente está escondido, ¿no? ¿Con qué propósito, obviamente, hicieron este artefacto? Nadie tiene ni la menor idea. Podría ser un líquido, un material. Esto me recuerdo que sería la película Prometeos, que también es muy interesante. Veréis, la película Prometeos habla muchas verdades, como puede ser, por ejemplo, cuando los antiguos dioses o, digamos, los arquitectos, como lo llaman, crearon la humanidad. Prácticamente ofreciendo su ADN un poco dramático, que estaba viviendo el líquido y se trió al mar y se descompuso. Es un poco dramático, ¿no? Pero, en definitiva, habla de lo mismo, prácticamente, de unos líquidos negros, unos componentes que podían ser prácticamente los elementos primordiales de generar un tipo de vida, un tipo de desarrollo, bioingeniería, prácticamente, ¿no? Un tema muy interesante. Bien, el tercer artefacto, que había más, es que hay más, reaccionó de manera interesante al agua. Era una bola de metal con un diámetro de 12 centímetros. No se pudo establecer su composición debido a que la capa superior de la materia emitiría un campo a través del cual no pasan rayos, ¿de acuerdo? Ultravioleta, o sea, no se podía analizar, prácticamente. Físicamente, también falló. Lo único es que cuando se sumergió en el agua, aumentaría varias veces en su tamaño, como si es que el agua absorbería y, prácticamente, cambiaría su estructura de memoria. Es muy interesante. Muy curioso, pero está, ¿no? Bien, pues, también Scarlett Dawson afirma también de que en 2019, hace escasos años, también enviaron otra expedición a las mismas ruinas. No se sabe nada del resultado. Solamente hay rumores de que nadie regresó después de esa expedición, según los rumores, ¿de acuerdo? La razón podría ser por, posiblemente, de que los pre-adamitas, o lo que sería esta cultura que estaban, pues, ahí en estado animado suspendido, no les gustó de que, prácticamente, pues, estaban robando sus artefactos y, prácticamente, acabaron con los intrusos, ¿de acuerdo? Obviamente, como te puedes imaginar, esto, pues, no es información que nunca, jamás se publicaría en ningún periódico oficial, ninguna revista oficial. Obviamente, es un tema muy sensible, ¿no? Y, bueno, pues, tomátenlo, como siempre digo, deportivamente. Es verdad lo que dice esta mujer, Scarlett Dawson, ex agente, bueno, ex oficinista de la CIA, que analizó estos artefactos en la oficina y, digamos, leyó los informes, prácticamente, los que fueron para allá y también exploraron ese lugar. Bueno, pues, quién sabe realmente, pero el tema, aún así, es extremadamente interesante. Y, nada más, gente, como siempre os digo, nos veremos en el siguiente videoprograma de Alphamind. Hasta pronto.